Blanquis, con María, con Tim, con Chila, con también acá va a estar Hilda Landrove, aquí también quien gusta participar, Elena Becerra también, vamos a hacer un enlace con ella. ¿Conocen a Elena ustedes? Sí, pero no, en el intento. Espero que Elena nos transmita esa fuerza que tiene, porque es una persona impresionante, ¿verdad? Una mujer admirable, de la línea de Guerrero Castaneda. Sí, ella vive en las faldas del Iztaccíhuatl, está plagada de zonas arqueológicas por ahí, también les vamos a postear en el Facebook unos videos que están impresionantes de zonas arqueológicas que están alrededor del Iztaccíhuatl. Pero ahora sí, de esta experiencia, creo que ha sido muy rica todo este entorno que nos comparten, ya nos hacen recrearlo con ese entusiasmo, es algo que les agradecemos mucho por allá. Así que les mandamos abresos. Muchas gracias a los dos. Oye, gracias a ustedes, fue un placer tremendo hablar con ustedes, además muy estimulante. A ver si después nos conectamos por Skype. Sí. Sí, cuídense. Cuídense. Gracias. Totalmente. Un abrazo grande. Un abrazo. Besos pues. Muy bien. Muy bien.